Sí, ayer a la mañana este operativo que se estaba realizando en la entrada norte de la ciudad de San Carlos Centro en el que participaba personal policial y personal de la municipalidad de San Carlos Centro. Entre los vehículos que se requisaron, se chequearon, hubo un vehículo utilitario que transportaba mercadería que necesita cadena de frío y no estaba siendo transportado en esa condición. Más precisamente en un utilitario, el modelo CADI es el vehículo utilitario, en el que se transportaban vísceras, lo comúnmente denominaban archuras. Claro. Comisario, ¿de dónde eran estas personas? Procedente de la ciudad de Santa Fe. Y venían, bueno, entre otras localidades, aquí a San Carlos Centro a dejar esa mercadería. La mercadería estaba repartida en bolsas y ya digo, no estaban solo destinadas a San Carlos Centro, sino que había, por lo que tenían etiquetas en las bolsas, que decían para lugares San Carlos Centro y otras localidades. Por eso que sabemos que eran para distintos lugares. No estaban identificados los lugares a los que iban destinados esos bultos. Estaban designados con una denominación imprecisa, vamos a decir, por ejemplo, puesto 7, puesto 1, o qué sé yo, cosas así. No tenían un nombre determinado. Bueno, lo concreto es que este material o esta mercadería no reunía las condiciones para ser trasladada, para ser transportada. Así que se convocó a personal de bromatología, que tiene un conocimiento específico de las reglamentaciones al respecto, y se presenta en el lugar y, bueno, verifica que efectivamente la mercadería estaba siendo transportada de una manera irregular. Claro, es mercadería que necesita cadena de frío. Exactamente, necesita cadena de frío, por lo cual necesita un vehículo de transporte habilitado para el transporte de sustancias alimentarias con cadena de frío, que este vehículo obviamente no tenía, no estaba habilitado para el transporte de ese tipo de sustancias ni nada. Así que, bueno, se iniciaron las actuaciones que corresponden en estos casos, por parte de bromatología y por parte también de la policía en cuanto a la infracción al código de falta que corresponde por estos casos, con intervención del juzgado de falta de aquí en San Carlos Infra, que se le dio conocimiento de lo que estaba ocurriendo, bueno, dispuso el decomiso de la mercadería, la cromatología determinó que esa mercadería no estaba apta para el consumo humano en esas condiciones, así que el juego que no era la destrucción de la mercadería. Claro. Comisario, las personas que, bueno, se conducían en este vehículo y que transportaban justamente estos productos, ¿fueron detenidas, demoradas? Sí, demoradas más, precisamente sería, porque si bien ellos no fueron detenidos, estos sí fueron trasladados aquí a la sede policial para hacer todos estos tipos de impulsiones que estaban comentando. Una vez que se finalizaron con todas las notificaciones y demás, este trámite legal, bueno, se les permitió el retiro, se me ha dicho que esta persona no tenía impedida de captura, que el vehículo no tenía tampoco pedido de secuestro, estaba en regla como para circular. Si bien no estaba en regla para transportar lo que transportaba, el vehículo podía circular tranquilamente sin ningún problema, porque estaba registrado con su correspondiente tarjeta de registro, patente y todo. Y las personas que viajaban a bordo del mismo no tenían ningún pedido de detención, así que una vez que se hicieron las diligencias que correspondían, se les permitió el retiro. ¿Eran personas mayores de edad, eran? Sí, eran dos personas mayores de edad de la ciudad de Santa Fe. A uno de ellos, bueno, que asumió la responsabilidad del transporte de la mercadería, se le notificó de la cáncer por la infracción al código FALTA, y bueno, una vez que se hicieron estos trámites, se retiraron de la dependencia. Claro. Comisario, como usted bien mencionó, estos tipos de controles se realizan periódicamente en nuestra ciudad, y de hecho no es la primera oportunidad en donde se decomisa este tipo de mercadería, carnes y, bueno, como en esta oportunidad específica, vísceras. ¿Hay alguna relación entre esta persona que fue demorada en el día de ayer y otros casos que ocurrieron hace meses anteriores? ¿O eso todavía no se pudo constatar? No, no, esta persona no tenía relación con otros casos. Sí suelen ocurrir este tipo de incidentes, por decirlo de una manera, con el tema del transporte de mercadería, que no se hace cumpliendo con las normas que requieren para este tipo de casos. Más cuando se trata de sustancias alimenticias que hay que tener cuidado, porque afectan a la salud de la población. Es por eso que cuando se detectan, bueno, se da intervención a las autoridades que corresponden para que se hagan las actuaciones del caso y se trate de evitar que estas cosas sucedan. Claro. Comisario, la última. Bueno, teniendo en cuenta esta situación, esa mercadería ahora ya fue destruida. Claro, el personal de bromatología determina que no es apta para el consumo humano. Por lo tanto, no se puede consumir, así que eso se destruye. Claro. Se pasa a destrucción, recuerden, no, la destrucción del material. Así que se va concretamente a salir, a llevar basural y otra cosa. Y se pudo constatar a qué lugares puntuales venía esta persona a dejar esa mercadería o no? O eso no se lo... No, no, porque la mercadería venía como en bultos, sin ningún tipo de señalización precisa. Sí tenía este detalle que, obviamente, la persona que los transportaba sabía dónde tenía que llevarlo. Por ejemplo, decía un cartelito escrito con mirado, me decía puesto uno, puesto dos. No especificaba el lugar al que lo dirigía. Y la persona que fue demorada tampoco lo mencionó. No, no lo mencionó. Si bien se le preguntó, no hizo referencia a eso. Es un derecho que tiene, así que, bueno, no se pudo saber concretamente a qué lugares iba dirigido. Lo único que podemos saber es que iba a distintas, a otras localidades, porque sí mencionaban nombres de localidades, que no eran, por ejemplo, San Carlos Centro, sino con una cartel que decía Esperanza, por decir, y otras localidades. Así que sí sabemos que no se repartían todas aquí en San Carlos Centro. Pero no específicamente a qué lugares se llevaban. Gracias.